Tum, 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 tum Ua, ua, dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Ua, ua, dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Muy alto es Guapo también Rosana, piel, pelo, castaño Ojos café Se ve muy bien De traje gris También de tenis y sus jeans ¿Cuándo va a correr? Uu, uu, sí ¿Qué es lo que me atrae a mí? Siempre soñé Un chico así Ua, ua, dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Y su mirar Dulce mirar Siento su voz vibrar En mí me hace temblar Romántico es Romántico es Sabia alaga Un caballero elegante al caminar ¿Qué es lo que me atrae a mí? Sí, que es lo que me atrae a mí Siempre soñé Un chico así Cada vez que me atrae a mí Cada vez se lo encuentro frente a mí Siento desmayar Si se acerca a mí Mírame a ese procurión No lo puedo evitar Ay, 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 ay Uu, che, uu, che Dime, dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Sabe bailar Baila bien También te doy Llena a morar Porque él es un buen chico Maneja un carro convertible en la ciudad Es el mejor Es un campeón El más veloz para ganar mi corazón Uu, si, que es lo que me atrae a mí Siempre soñé Un chico así Uu, 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 dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Siempre soñé Uu, 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 dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue? Siempre soñé Uu, 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 dime, dime Siempre soñé ¿Cómo es el chico que te sigue? Un chico así Uu, 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 dime, dime ¿Cómo es el chico que te sigue?